Y ahora sí, por fin, llegó el momento de hablar de los Oscars, como nos encanta, con Esteban Jordan, nuestro amigo. Ay, me encanta que estés toda la familia completa. Sí, es como un hermano, es un hermano que tenemos acá con nosotros en la New York. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, mirá qué lindo lugar. Medio pasado por viento, pero es hermoso todo esto. Estamos acá en el puerto, claro. Se te puede molar la chapa, ok. Nosotros no trajimos el mate porque ahí Delfi lo está renovando, pero un matecito y nos quedamos a vivir. Mirá yo la remera que me traje y dije, viene Jordan, el hombre de las mejores remeras de la ciudad. Y se trajo una zarpada camiseta. Estábamos viendo ahí en producción, ya estamos haciendo, vamos a hacer dos por uno de camisas. Me gustan, me gustan las camisas. Pero la remera de supercampeones, muy bien. Semana complicada, de todas maneras, para el mundo del anime con lo de la muerte de Akira Trillama. Tremendo eso. Si querés, otro día lo hablamos, yo no era fanático de todo eso, pero no te gustó. ¿No era fanático? No, yo era de otro palo. Pero creó una leyenda. ¿Una leyenda? Una leyenda del anime. Siendo alguna. Yo quizás tampoco era tan fanática, veía muy poco, pero no podemos negar que Dragon Ball fue como la serie, ¿no? Vamos a hablarlo en otro lado. Otro día podemos hablar de eso. Pero en este caso, que se nos vuelan las cosas. Se vuelan los papeles. Pero en este caso, vamos a hablar de la entrega de los Oscars. Iba a ser 2024, pero en realidad es la entrega de lo que fueron los 2023. Exactamente. Es lo que va desde el año pasado, desde la entrega anterior hasta más o menos noviembre. Las películas que se estrenan después ya no cuentan. Muy bien. En este caso se alargó un poquito más. Fue hasta marzo de este año, pero son las películas del año pasado, básicamente. Las que entran en competencia sin muchas sorpresas. Fue un Oscar bastante predecible. De hecho, si hacíamos el PRODE, yo creo que lo hice el PRODE con unos amigos y demás. Sí. Pegás el 80, 90% de las películas, las pegás. No hubo sorpresas. Habían algunas que estaban, vos decías, bueno, puede ganar este o puede ganar este. No sé, por ejemplo, la categoría de mejor actriz, las nominadas eran Lily Gladstone, que es la primera actriz indígena norteamericana que está nominada. Y Emma Stone, una por una película con Martin Scorsese, otra por Pobres Criaturas. Estaba la duda entre, bueno, pueden ganar ellas dos. Pero no salía de ahí. Sí, exactamente, no salía de esas dos. O sea, la opción era una o la otra. No había demasiado, terminó ganando Emma Stone, que ganó su segundo Oscar. El anterior lo había ganado por La La Land. La película de musical hace unos años atrás. Está buenísima La La Land. Yo me pierdo un poco. Para, Emma Stone es la que habla en argentina. No, no, no. Esa es la otra. Esa es Ana de los Juegos. Ah, bueno, esa no. Emma Stone, la que es un hada, que tiene la cara de hada. Así que es un espectáculo. Ella es una genia. Algo muy gracioso, no está tan bueno. Siempre los Oscars a las que están nominadas a la mejor actriz, las quieren siempre hacer pelear entre ellas, que compitan, que se enojen. Y en este caso fue todo lo contrario. No pudieron hacerlo en toda la premiación de los Oscars. La mejor entre ellas. No pudieron, entre ellas, incluso Emma Stone, cuando recibe el Oscar, le agradece a cada una de las otras que estaban nominadas. La mira a Lily Gladstone, a la otra actriz, y le dice, este Oscar lo compartimos juntas. Todo el tiempo se sacaban fotos juntas. No pudieron de ninguna manera hacerlas pelear y competir entre ellas. Porque ellas se encargaron todo el tiempo de hermanarse y dedicarse a los premios. Viste que hay temporada de premios. Está el Globo de Oro, el BAFTA, el premio del Sindicato de Actores. Se fueron compartiendo siempre las nominaciones y los discursos entre ellas. Así que en ese sentido siempre hubo mucha buena onda. Cosa que no es tan común. Por ejemplo, no sé, Margot Robbie, la chica que no estuvo nominada por Barbie, tuvieron como todo el mundo diciendo, cómo no la nominaron, las otras no se lo merecían. Y como que en este caso fue todo lo contrario. Nada que ver. Nadie parvió. Nos gusta más un Oscar así. Sí. Que sea tranquilo, sin tanta sorpresa. En medio que lo de Will Smith en su momento me pareció súper armado. No sé si será así o no fue armado. No fue armado porque de hecho lo expulsaron. De hecho lo expulsaron. No puede ir a los Oscars como por 10 años, una cosa así. No puede ir a ni las ceremonias. No puede votar. No puede estar incluso si está nominado en alguna película. Que ya lo cancelaron. O sea, no estaba ni siquiera apareciendo en película. Oh, lo frisaron a Will Smith. Sí, fue tremendo. Pero vos decís tranquilo, pero... Yo vi un tipo en un momento... ¡Denudo! Totalmente como Dios lo trajo al mundo. Sí, estaba presentando la categoría de mejor vestuario. Era John Cena, que es luchador de la WWE, de la lucha libre. Que veía con la conciencia. Pelea en esa... O sea, es de la vieja escuela, es de la misma época de La Roca o un poquito más adelante. Sí. Y está haciendo lo que La Roca no pudo hacer en tantos años, que es ser gracioso en poco tiempo. La Roca tardó mucho tiempo en ser como un personaje gracioso. Es difícil la hacer reír. Para mí es mucho más difícil que emocionar. Y él lo que es gracioso es que es gigante. Es más difícil que emocionar. Sí. Él es gracioso porque es gigante. Claro. Es enorme, está todo y apareció medio desnudo, tapándose solamente con el sobre. Y bueno, presentó la categoría y demás. Pero bueno, no estaba realmente desnudo. O sea, después lo mostraron de atrás y tenía como un calzoncillo. Pero color piel, muy chiquito, que tapaba muy pocas cosas. Taparrabo. Claro. De hecho, tenía medio como una tanga atrás. Claro, sí, 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 tal cual. Sí, sí, sí. No, increíble. Lo que sí me encantó fue el musical que hizo Ryan Gosling junto con Slash, que me pareció realmente muy original. Ryan Gosling es un actor, no canta bien, pero nos gustó verlo. Claro, cantó Soy Solamente Ken, que es la canción de Barbie, por la que estaba nominada la canción, incluso. Barbie tenía dos canciones nominadas. Tenía esa y la de Billie Eilish. Claro. Y la que termina ganando es la de Billie Eilish. No mejor película, no mejor actriz. Ah, mejor película sí. Estaba nominada. No estaba, estaba mejor maquillaje, estaba mejor vestuario, obviamente, pero no estaba ni mejor actriz ni mejor directora, que es lo que un poco se critica a Barbie y las nominaciones, porque terminaron nominando a Ryan Gosling como mejor actor de reparto y demás, y no nominaron a la actriz que hacía de Barbie y no nominaron a la directora que hizo toda la película. Entonces decían, le están dando la razón a la película porque le dieron todas las nominaciones a Ken, directamente. Sí, tal cual. Sí, raro, la verdad. Y le dieron la presencia y la importancia a Ken cantando y no a Barbie. Sí, exactamente raro, es verdad. Me gustó la performance, pero me pareció raro tal cual que Margot no haya estado en nada. No, no estuvo nominada. A ver, tampoco. De hecho, nominaron a una de las actrices que estaba como mejor actriz de reparto, que ni siquiera valía la pena. O sea, le aparece 15 minutos la película. Esteban, te pregunto, La Sociedad de la Nieve. La Sociedad de la Nieve se sabía. ¿Mejor película extranjera era? Era mejor película extranjera. Si ustedes se acuerdan, el año pasado cuando habíamos hablado, yo les había dicho que no iba a ganar La Sociedad de la Nieve. Lo anticipaste. La Sociedad de la Nieve no iba a ganar, no tenía ninguna chance de ganar. La película que ganó, que es Zona de Interés, es un peliculón. ¿De dónde es? Es una película alemana, inglesa, media rara. Es la historia de... En realidad es inglesa, pero está nominada por Mejor Película Extranjera, ganó Mejor Sonido, ganó dos premios Oscar y además estaba nominada Mejor Película. Es la historia de un campo, o sea, la gente que vivía al lado del campo de concentración de Auschwitz y que hacía su vida como si nada al lado del campo de concentración medianera de por medio. Repite el nombre. La Zona de Interés. Y toda la película lo que tiene es que vos nunca ves lo que sucede adentro del campo de concentración, sino que lo escuchás de fondo. Escuchás de fondo los gritos de la gente, escuchás de fondo la chimenea funcionando, escuchás de fondo los perros, los camiones entrando y saliendo, el tren que va y viene. Vos siempre te das cuenta que están al lado del campo de concentración, pero vos nunca lo ves. Lo cual genera más intriga. Y por eso vos dijiste que la Sociedad de la Nieve no la iba a ganar. No, la Sociedad de la Nieve no tenía chance, no tenía ninguna chance. ¿Pero por qué decís que no tenía chance? Porque esta es una película muy hollywoodense, muy del gusto de la academia. Claro. Segunda Guerra Mundial siempre gana, recordemos Argentina en 1985, pierde con No Hay Novedad, sin novedad en el frente de batalla, que también era sobre la Segunda Guerra Mundial. Bien digo, no había mucha posibilidad. Bien. No había demasiado. Y hablando de ganadoras, ¿la mejor cuál fue? Oppenheimer. Oppenheimer, que es la película ganadora del Oscar. No la vi. Él ganó siete premios Oscar. Siete premios Oscar. Se llevó mejor actor principal con Killian Murphy, el de Peaky Blinders. ¡Re ganadora! ¡Re ganadora! El actor de Peaky Blinders. ¿Te gusta? Me encanta, es un tremendo actor. Él es un actorazo, bueno, pero es el primer Oscar que gana. Y él medio como que no le gusta la ceremonia. Sí, sí, sí. Siempre tiene cara medio como que está enojado. Sí, es verdad. Falta que se prenda un pucho e ir a Peaky Blinders. Sí, siempre está muy enojado, salvo que se encuentre con otro irlandés. Él es muy nacionalista de Irlanda. Por ejemplo, no sé, hay imágenes en las que él se encuentra con la realeza, con el rey o con el príncipe de Inglaterra. Y está muy enojado, porque viste que los irlandeses no se llevan bien con los ingleses. Igual que los escoceses con los ingleses o todo el mundo con los ingleses. Con los ingleses, claro. Básicamente, todo el mundo con los ingleses. Muy bien. Ganó él a Mejor Actor Principal. Robert Downey Jr., actor que hace Iron Man, por ejemplo, en la película de Marvel. Sí, declaró algo muy lindo acerca de la mujer y demás. Él ganó a Mejor Actor de Reparto. Ganó el Mejor Director, Christopher Nolan, después de que lo nominaron ocho veces. La primera vez que gana. Viste que siempre hay una primera vez en la historia. Siempre gana. Así que, bueno, es la gran ganadora de la noche, junto con Pobres Criaturas, que es la que hablábamos recién, de un director griego, que es media rara la película. De Yorgos Lántimos es el director. Es media rara porque es alternativa a la película. No es tradicional. Vos la vas a ver y vos decís, qué raro todo lo que estoy viviendo. Bueno, pero el director es así con sus películas en general. Victoria, desafío más grande, o uno de los más grandes como periodista, conductora, lo que sea, ir a hacer una cobertura. Por favor. Te gustaría. Yo iré a un mundial, por ejemplo. Es una cobertura de... Cobricos Oscar. Festival de Canes. Canes también, me encanta. Estuve para ir a Canes, San Sebastián. Yo por el Martín Fierro. Sí, San Sebastián. Por el Martín Fierro, hermano, yo estoy. Los platinos, los premios platinos. Ya que desfinanciaron el Festival de Mar del Plata, no se va a hacer más. Así que mando un saludo. Gracias, Javier. Sí. Podemos ir a Canes, qué sé yo. No sé, algún lugar me encantaría. Ojalá que se pueda seguir haciendo el Festival de Mar del Plata. Jordan, sos un monstruo, sabías, ¿no? ¿Vamos a Mar del Plata? Vamos a Mar del Plata. Me encanta, vamos a la playa. No se va a hacer el festival, a menos que se consigan muchos oficios. Exacto. Pero bueno, así que bueno. Lamentablemente, por algo ínfimo dentro del presupuesto, se desfinanció todo el Inca. El Inca por completo. Y no se le permite ni siquiera buscar presupuestos privados. Así que es también un momento horrible en el cine nacional, en la industria nacional. Muchos puestos de trabajo que se pierden. Y también no se permite al Inca, que era autárquico, que se financiaba con las entradas de cine, poder seguir haciéndolo. Así que... Por otro día, dale. Exactamente. Gracias por venir. Vamos a desarrollarlo, tal cual. Bueno, pausita. Ya venimos, quedate ahí. Santa Fe Pilsen significa frescura. Pero si decimos Santa Fe, significa mucho más. La más suave y refrescante. Mirá. ¿Sabés qué significa Pilsen? Pilsen es una cerveza tipo lager de cuerpo ligero y color dorado. Pero si es Santa Fe, significa mucho más. Porque si te fijás, la P. La P es por la pasión que sentimos por nuestra cultura cervecera. La E de ese grito que te sale de adentro cuando suena un cumbión. Por eso, Pilsen no solo es la cerveza más liviana y refrescante. Pilsen es Santa Fe.